Continuamos con la tercera pregunta a cargo de la señora Bárbara Mamani, de la República. Muy buenas tardes, presidenta. También saludar al premiero Tarola y, por supuesto, también a todo el equipo del gabinete que está presente el día de hoy. Como sabemos, ya se dio a conocer el informe final sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se ha dado a conocer de que sí hubo violaciones de derechos humanos y atentados aquí en nuestro país. En el informe también se consigna que el Estado advirtió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la presunta infiltración de grupos al margen de la ley en las manifestaciones que hubo a inicios de año, pero en el informe también se menciona que no se les ha hecho llegar ninguna prueba sobre ello. Entonces, quisiéramos preguntar a todo el equipo y el gabinete también presente si es que hay pruebas sobre ellos de que hubo infiltrados en estas manifestaciones que se realizaron a inicios del año. Gracias. Gracias, señorita presidenta de la República. Discúlpeme con la respuesta que le voy a dar. Por afirmaciones como la que usted hace no ayuda en esa narrativa de decir la verdad. El informe no afirma que hubo violaciones a los derechos humanos. Dicen el carácter condicional habría y eso se va a investigar. ¿Y quién lo va a investigar? El ministerio público. Por eso es que digo, hasta las preguntas tienen que basarse en la verdad, aun siendo estas preguntas con carácter de investigación o con carácter de preguntas, como lo que son, pero tiene que basarse en esa situación de conversar de manera franca y con la verdad. Respecto de si hubo infiltraciones o no hubo infiltraciones, igual el ministerio público ha de llegar a la verdad en el proceso de investigación. Nosotros, como Ejecutivo, desde el primer minuto nos hemos dedicado no sólo a trabajar y atender las necesidades de la población peruana, sino también a buscar el diálogo con diversos actores sociales. Hemos recurrido a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, a la Iglesia Budista, a todas las iglesias que tenemos en el país. Hemos recurrido a las instituciones, hemos llamado al Consejo de Estado. Ustedes son testigos de las diversas las acciones que hemos venido desarrollando día a día con el único propósito de llegar a que nuestros hermanos del sur puedan calmar en sus protestas y podamos dialogar y trabajar y buscar la solución al problema. En buena hora, y por eso yo reitero mi agradecimiento a todos los hermanos, sobre todo a los hermanos de Puno, que ahora estamos en calma y podemos reactivar inmediatamente la economía de esa querida región altiplánica, pero también la de Arequipa, de Tacna, de Moquegua, de Cusco, de Apurima, de Huancabelica, de Ayacucho, de todas las regiones del Perú, porque todas las regiones están ávidas de ser atendidas. Todas las regiones en el norte claman por agua, no hay agua en el norte, no hay agua en el sur, a pesar que vienen tantas lluvias, no sabemos cosechar esas aguas y aprovecharlas para los sembríos. O sea, hay tanto por hacer en el Perú que yo espero de veras, hermanas y hermanos, que podamos entendernos en el diálogo fraterno. Y si en algún momento fallamos, vengan y conversamos o nos llaman y nosotros vamos. Y en ese diálogo sincero, resolvamos nuestros problemas, porque los problemas que ustedes tienen son los nuestros. Así que unidos vamos a fortalecernos como ciudadanos de este amado Perú. Gracias por la pregunta. La última pregunta, a cargo del señor Luis Morocho, de Latina. Buenas tardes, presidente de ministros. Hace un momento señaló, presidente, usted que había una narrativa, incluso que aludía a la pregunta de mi compañera. Sin embargo, el párrafo concreto de la CID señala que en el caso de Ayacucho se registraron graves violaciones de derechos humanos, que deben ser investigadas con debida diligencia y con enfoque étnico-racial, al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Es claramente el párrafo que se señala. En ese sentido, en el Congreso de la República, los grupos de izquierda que antes apoyaron al señor Castillo y usted cuando tentaban el gobierno, señalan que esto podría constituir este elemento como materia para una posterior denuncia en su contra por ejecuciones extrajudiciales y un posterior juzgamiento. En ese sentido, quería preguntarle cuál es su punto de vista respecto a estas apreciaciones del grupo de izquierda y, en segundo lugar, sobre las opiniones de los sectores de derecha, que en este caso respaldan el punto de vista del gobierno, en el sentido de que hay un sesgo ideológico que se observa, que también el ministro Taro la ha desarrollado en algo la idea de que este informe contiene inexactitudes, pero también hay un riesgo de que se maticen ciertas ideologías detrás del mismo. Y en ese sentido, hoy en el Congreso diversos voceros políticos han pedido al Estado peruano reevaluar o evaluar, en todo caso, su permanencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pese a que sabemos que esto es un informe de la comisión, pero el planteamiento general de diversas bancadas es que el Perú debería tomar una decisión al respecto sentando una posición de protesta en el sentido del informe, el contenido del informe que no recoge las violaciones de derechos humanos también cometidas, se señala, a las fuerzas policiales y militares. En ese sentido, quería su pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. A ver, el informe en general usa siempre las condicionantes de habría, podría, y eso es lo que se va a investigar, porque ellos, los de la comisión, cuando vinieron, estuvieron primero, la primera visita dos días y la segunda visita tres días, en cinco días yo creo que no hayan podido llegar a conclusiones para poder aseverar alguna conclusión, por eso es que hablan en esa condicionante. Respecto de los señores de izquierda o de extrema izquierda, a quienes conozco y lamento que me tengan tanta cólera ahora y no sé por qué, porque yo lo único que hice como parte de la fórmula presidencial, al darse el golpe de estado y cuando las instituciones se ponen de pie para recuperar el estado de derecho, lo que yo hice fue asumir la presidencia de la república en esa asunción constitucional. Entonces, yo trasladaría la pregunta de ustedes a los señores del Congreso de izquierda o extrema izquierda, ¿acaso porque soy mujer y vengo del Ande, como muchos de ustedes, me tienen cólera, me tienen rabia, me tienen envidia o la impotencia de ser ustedes varones y yo mujer? ¿Todavía manejan los señores de izquierda el machismo radical? Creo que las mujeres, y en el Perú somos la mayoría, podemos demostrarle, no solamente al pueblo peruano, sino al mundo, que habemos mujeres que podemos gobernar y lo que es más importante, gobernar sin ningún signo de corrupción. Esa es la garantía que Dina Boluarte le da al pueblo peruano. Los del Congreso y de la izquierda radical seguramente habían esperado de que en ese informe digan de manera expresa lo que ellos querían y lo que ellos dicen en esa narrativa falsa. Nosotros somos respetuosos de las instituciones, de la autonomía de ellas y respetamos. Así como respetamos también las opiniones de los señores de la derecha, que dicen que nos podamos retirar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, opiniones que las respetamos. Pero un Estado democrático donde está por encima de opiniones extremas, está el respeto también a las instituciones internacionales. Saludamos este informe, pero no por ello rechazamos aquellas afirmaciones, aun cuando usan el condicionante habría, podría, de que han habido ejecuciones extrajudiciales, o que ha habido una masacre, o que ha habido una situación étnico-racial. Las rechazamos profundamente, porque quizá ellos no saben que los que estamos aquí en el Ejecutivo, a nuestras hermanas del Ande, a nuestros hermanos de la selva, a nuestros hermanos afros y a todos los peruanos, los amamos sin distinción alguna. Gracias por la pregunta. La conferencia de prensa ha culminado. Se agradece la asistencia de los presentes.